El secretario de Educación, Rafael Román, asegura que las renuncias de cientos de educadores que se están registrando mensualmente no es nada nuevo, que se trata de un reto al que se han enfrentado por años. Mientras tanto, el estado de Oklahoma tiene escasez de maestros y aprovecha nuestra crisis para reclutar maestros puertorriqueños. Nuria Sebasco con los detalles. Un aumento salarial a la clase magisterial del país podría detener la renuncia de maestros, que mensualmente alcanza unos 150 a 200 educadores. Con relación al aumento salarial de los maestros, ¿eso podría ser una alternativa o por qué no lo contempla? Bueno, ciertamente eso es un tema que se ha estado discutiendo por mucho tiempo. Tanto el gobernador como nosotros sabemos y estamos conscientes que los maestros y maestras del país son muy sacrificados en muchas áreas. Sin embargo, dentro del contexto de ese tema, me parece que eso justifica aún más el que sea necesaria una reestructuración de la agencia. Ante esa realidad económica que no es noticia para el magisterio, quedarse en el sistema público de educación no parece ser una opción. Para muchos maestros del sistema público de Puerto Rico, esta es una de las alternativas. Explorar el sistema público de enseñanza de otros estados, como por ejemplo la ciudad de Oklahoma. El municipio de Ponce abrió las puertas a la iniciativa de la actriz ponceña Limari Nadal, quien es residente en la ciudad de Oklahoma. En coordinación con las autoridades educativas, recomendó a maestros puertorriqueños para viajar hasta el estado. Los maestros sin experiencia, nada más con un bachillerato, empiezan a más o menos 35 mil al año. ¿Y con experiencia? Depende de cuántos años de experiencia tengan, tenemos una tabla donde explicas, dependiendo de los años de experiencia y si tienen más educación, maestría o doctorado, se les paga más. A esa oferta económica se añaden los beneficios marginales en una ciudad donde el costo de vida, presuntamente, le permite a un maestro vivir de manera cómoda. A eso aspiran estos educadores. ¿Qué lo mueve a ir a Oklahoma City? Bueno, pues como le dije antes, las condiciones de trabajo aquí están bien limitadas. No nos valoran a los maestros. Buscando ese sueño americano, a trabajarlo y a buscarle una mejor calidad de vida. La preparación académica que yo tengo de inglés aquí en Puerto Rico se me está haciendo un poquito difícil conseguir un trabajo. Aún con maestría ha sido bien difícil conseguir una buena oportunidad en el campo educativo. Para evitar que esta situación tenga un impacto negativo en la educación, Román apuesta al programa de maestros sustitutos que provendrán de las escuelas de pedagogía del país, que también reduce su plantilla cada vez más. Para Telenoticias, Jorge Figueroa y Nuria Sebasco.